Vamos a ir a ver el Sakura Aquí se aprecia mejor el Sakura Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo día Vamos a ir a ver el Sakura El Sakura realmente es mi enemigo Porque yo tengo alergia al polio Y siempre tengo que tomar estos remedios de aquí Todavía no lo he tomado así que vamos a ver Cuál es el resultado de mi alergia Cuando me acerque a Sakura Por aquí cerca no hay Sakura Y casi nunca o mejor nunca he visitado a Sakura Porque como tengo alergia Y antiguamente no me recetaban estas medicinas Que hacen que se neutralice mi alergia Entonces cada vez que me acercaba estornudaba Me picaba la garganta Y como me picaba como que si me ahogara Así como si fuera alergia a algún tipo de De camarón, pescado así, ¿no? Bueno, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amigos Acabo de llegar al parque Aquí celebran el Matsuri del Sakura. Es una fiesta que le celebran al cerezo japonés y no sé parece que no hay mucho, recién está creciendo vean, no sé si se puede ver aquí atrás, acá ahí se destoca, le colocan tipo algunos globos, creo que estos globos dicen las marcas o las empresas tipo auspicios es algo así, que colaboran, yo me imagino eso, la verdad que no sé, es la primera vez que, no decir que vengo a este parque porque siempre venía a este parque, pero que vengo al nacimiento del cerezo o Sakura, les voy a mostrar algo, creo que los japoneses quieren morir acá, le voy a mostrar, miren como, como se suben, desde aquí hasta arriba. Hoy es día martes, no, es día miércoles, ahí no hay mucha gente, hay algunos tipo barraquitos o casitas donde venden platos típicos de Japón como el yakisoba y otros takoyakis, no sé si están abiertos, pero parece que sí, hay raspadilla, este, hielo raspado con varios sabores, acá se aprecia mejor el Sakura, acá se aprecia mejor el Sakura. Aquí podemos ver que también hay el helado de Sakura, aquí podemos ver que también hay el helado de Sakura. Gracias por ver el video. Ah, ¡súbuy! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿No te ves plato? ¿No te ves plato? Bebe, vuelve a la plato. Un momento, ¿eh? Okanemote. Okanemote, ¿quién? Ah, ¡arigató! ¡Domo! ¡Sumasén, ¡arigató! Rockabye, baby, on the tree top. When the wind blows, the cradle will run. When the bow... Ah, ¿sumasén? ¿Sakura ice? ¿Sakura? ¿Hitos? ¿Cupo y ¿cón? 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 ¡Hitado en un salón, ¿cú? ¿Cupo y sí, ¿cú? ¿Cupo y sí, ¿cú? ¿Cupo y sí? ¿Cupo y sí? ¿Cómo es Cupo y sí? ¿Cupo y sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!